¡Hola chicos! Es el momento de hablaros de TENET. Ayer os daba unas primeras impresiones rápidas acerca de la película a la salida del pase de prensa y hoy ya vamos a entrar un poco más en materia de cara al estreno que se producirá mañana en las salas comerciales de España. Ya sabéis que es mañana, el día 26 de agosto, el momento en el que vais a poder disfrutar de la nueva película de Christopher Nolan. En fin, tengo que empezar diciéndoos que es una película desde luego muy espectacular con un diseño de producción maravilloso, un diseño de sonido que vais a alucinar porque es que notáis como retumba la sala y os va a retumbar hasta el corazón viendo la película y una banda sonora muy peculiar porque al igual que incorpora en la trama el tema de la inversión del tiempo, también se produce la inversión de las pistas de sonido que además son recurrentes. Vais a ver que este es un mecanismo por el cual se genera una gran tensión a lo largo de toda la película. También tengo que hablaros del reparto, ya sabéis que John David Washington es el protagonista, habéis podido verlo antes en películas como Infiltrados en el Cuckoo's Clan, en The Old Man and the Gun o en la serie Ballers. El caso es que aquí es el absoluto protagonista, vais a ver que su papel es fundamental para comprender toda la película y es a través de sus ojos a través de los cuales vamos a contemplar todos los acontecimientos que se suceden. Hace un excelente trabajo, pero la verdad es que está rodeado de unos secundarios tan buenos que a veces le comen un poco la tostada. Tenemos por ejemplo a su alrededor a actores de la talla de Kenneth Branagh en un papel villanesco brutal, yo creo que nunca lo había visto en un papel que hubiera rechazado tantísimo. Elizabeth de Vicky, que os voy a contar de ella, es maravillosa, es una diosa. Y tenemos también en el reparto a Robert Pattinson que estábamos todos un poco testando como nos lo imaginamos de Batman y la verdad es que después del pequeño adelanto de la DC Fandom y después de ver esta película la verdad es que cada vez nos cuadra mejor en el rol. Y también tenemos, entre otros, a Aaron Taylor Johnson en un papel secundario menos lucido que aparece un poco más ya en el tramo final, pero como veis, ya veis que es un cartel tan bueno, tan bueno, tan bueno que a veces se comen hasta el protagonista. Tenet es una película compleja, es una película arriesgada y es una película ambiciosa. Por esa razón habrá gente que considere que es una película también un poco presuntuosa, ¿no? Como que tiene tan claro lo que quiere contar que no se esfuerza demasiado en llevarse, digamos, al espectador a su terreno. Lo cierto es que hay que dar un pequeño salto de fe en algunas ocasiones y que, como siempre, cuando se juega con líneas temporales hay alguna paradoja un poco más difícil de resolver. Y os lo confieso, tendré que verla dos y tres veces antes de conseguir hilarlo todo. Pero también puedo deciros que en un primer visionado toda esa complejidad tiene una lógica imperante que hace que entres, bueno, no sé si fácilmente en la película, pero desde luego entras en ella. Si habéis visto una serie como Dark, por ejemplo, que también juega mucho con algunos aspectos relacionados con las líneas temporales, pues ya sabréis que os recomendábamos mucho que tuvierais lápiz y papel porque lo ibais a necesitar. En este caso no, porque durante la propia película hay explicaciones acerca de los conceptos de la física teórica que se aplican a la práctica, como si fuesen factibles, como el hecho de la inversión de la entropía de los objetos y los sujetos. En fin, esas explicaciones las vais a ir encontrando durante el metraje y si aceptáis las reglas que os propone Nolan, pues en grandes rasgos vais a ver como todo encaja como un puzzle Lego enorme. Al margen de todos esos conceptos sesudos y matemáticos y sin ponernos demasiado racionalistas respecto a la película, es un espectáculo de entretenimiento sobresaliente. De hecho, la película arranca con una escena de acción muy contundente en una ópera y a partir de ahí te coge y no te suelta. Son dos horas y media de traca constante en las cuales, como decimos, la banda sonora llega a ser incluso un poco angustiante, algo parecido a lo que nos sucedió con Dunkerque, que nos tenía la tensión metida en el cuerpo de tal manera que casi estábamos agarrados con las uñas a la butaca. En esta ocasión, pues, sucedió algo muy similar y hay momentos de verdad de auténtico desasosiego y estás ahí pendiente en todo momento. Como decimos, Tenet es una experiencia para vivirla en carles propias. Esta película te la pueden contar, te la pueden analizar. Yo estoy haciendo un intento de aproximaros a lo que os vais a encontrar en la sala de cine, pero es algo tan único e irrepetible que tenéis que experimentarlo. En muchos sentidos podríamos considerar que Tenet es una película como un relato clásico de espías, podríamos decir. Conjuga muchos elementos de la vieja escuela con otras cosas realmente originales que no habíamos visto nunca antes, pero además está todo hecho con efectos prácticos, no hay apenas ningún retoque de CGI y la verdad es que funciona como un reloj suizo. Id a verla al cine, disfrutadla y, como siempre, nos vemos en los cines. ¡Gracias!